I'm a fireball. Además del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, quienes hicieron gala de su oficio. Además, la Oficina de Protección de la Infancia OPD con pintacaritas y carabineros con su mascota, conocido como Serchen. Nuestro programa Senda Previene tiene el propósito de generar instancias de prevención del consumo de alcohol y las drogas y con esto estamos generando un momento muy sano y entretenido para los niños de acá. Excelente, muy buena la actividad y me gustaría que se repitieran otras poblaciones y que fuera más seguido este verano, que es tan hermoso, estamos pasándolo bien. Que no es muy bueno para los niños igual que hagan esto y que ojalá lo hagan otra vez. Muy entretenida la actividad y quiero agradecer a todas las instituciones que están trabajando hoy día acá, al municipio, a Senda, Previene, nuestro equipo de trabajo municipal y también a Bomberos que nos están colaborando con el agua que acabamos de tener un pequeño chapuzón ahí, pero bien entretenidos, los niños lo están pasando súper bien. Esa es la idea de generar estas instancias para ir recuperando estos espacios públicos e ir previniendo también el tema del consumo de alcohol, de drogas.